Ok, vamos a jugar aquí el Tekken 3, juegazo por Dios, APB de Bruno Vazenociglia, juego de los mejores juegos de pelea para Playstation este, y vean este intro, el intro lo voy a dejar porque, este intro es tan bacano, me parece una elegancia, cuando lo vi en el Playstation es un uff, los más cheveres tienen de todo este intro, están los personajes un poquitico como de medio su historia, es muy bacana, me gusta mucho este intro, las diferencias de video poderosas, aquí está como el, este, es el Dr. Willy Cuajo, vean, Dr. Willy en esteroides, aquí hay como que hay que despertar un diablo ahí, este es como el último de este juego que es como un dios azteca, están a todos los personajes, aquí este, este me parece como a Mariano un poquitico, aquí me está el de Bruce Lee, se parece a Fale Dawn de Street Fighter, mero Bruce Lee, vean, mero, mero homenaje a él, este, este diga, no sé quién será, no, no lo muestran bien, ah, es el tigre, sí, es el tigre, luchador libre, la chulín con las colitas, la parece que es muy bueno, esta es una esparada, macana esta pelada, esta es como una robot, un android, una Barbie, la mina, eh, muy bacano este, después de este jean, no, a mí me gusta mucho el de las, Urogan, el, ah, este es como un Terminator Ninja, eh, más feo que el berraco, a mí me gusta el de Urogan, el, el, y el de Capoeira, este el de Capoeira y este de Urogan, uff, qué bacano, este de las patadas, este de con esa bien parada, el de Capoeira, a todo el mundo le gusta ese de Capoeira, es que era muy bacano, como pelea, como se movía, y este protagonista, el duro, el jean, tiene buenos movimientos, buenas patadas, tiene como una marca, algo así, y no me sé la historia de esto, no sé cómo es la historia, que es el enemigo, o algo así, no, no, Tekken 3, muy crever este huepucha juego de 3D, que yo para las peleas en 3D, a ver los modos, batalla, tiempo, survival, force, ahorita, ahorita vemos el force que me gusta mucho el force mode, vamos a ver el arcade, no sé en cuál se desbloquearán los otros personajes, de aquí, aquí no están, aquí, mira, la mitad de los personajes son desbloqueables, estos son solamente los que le dan uno al principio, Bruce Lee, Urogan, el de Capoeira, Mariano, Lucha Libre, Jin, vamos con Jin, sí, protagonista, hay un montón de personajes para desbloquear, más de la mitad de pales que son para desbloquear, vamos a ver la primera pelea, ¿cómo es que se peleaba esta vaina? yo soy tan malo para las peleas en 3D, eso, yo estoy demasiado acostumbrado a Street Fighter, a Mortal Kombat, pero esto se me hace tan difícil, a mí, hágale, ¿cómo son los poderes? uy, la patada, esa patada está buena, ¿cómo la hice? uy, mira, es lo mal que me cubrí, fui yo, uy, patada en las pelotas, vea, le pegué una patada en las melas pelotas, vea, con las huevas, ¿quién no se cae ahí? uy, Jin es un buen personaje, por Dios, a mí Jin, el de las patadas Urogan y el de Capoeira son los que no me gustan, y este uno se mata, quedaba horas viendo esta lista, cada que peleamos con un amigo, nos pasamos la mitad de la pelea viendo la lista de movimientos, a ver qué movimientos se pueden hacer, no es tan complicados, por Dios, para hacer, es tan difícil hacer esos movimientos aquí, ay, pero me salió un puño, ¿cómo era? ah, sí, vamos a ver si me sale, a ver si me sale, puño al poder, ay, no, eso, me salió puño eléctrico, adelante, adelante, puño fuerte, uff, y lo tira patada, tan sencillo los movimientos de este man, tiene como otros 10, pero son como primendo diagonal y botón y pepucha, son más duros de hacer, vamos con el de lucha libre, pero no es tan cuajado, es un poquitísimo más grande que yo, vamos a comer otros movimientos, a ver si me salen, esto, para mí es tan duro hacer esto, aunque tiene un montón, un montón de movimientos fluidos, a mí casi no me sale porque, Dios, patada, esa es de las patadas tan bacanas, como es el agarro, uy, mira ese, otro puño eléctrico también, uy, tacleada, uff, muy chévere, cuidado, 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 eso, no tiene música, ok, riff, pero no sé si la música sería importante o algo así, ay, hombre, eso, si me da pereza, si me da pereza, no le pongo música, no sé, espero, no tengo como mucho tiempo, ponen a buscarle música eso, puño, porque no es importante, vean la pelea, uy, uy, bien, 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 uy, aparradita, creo que me sale otro poder, hijo de pucha, patada, lucha libre, esa es buena, el trompito, un trompito en patadas, au, hermano, esta es que me mata, esta es que me mata, no, no, eso, no, pero métasela bien, señor, uuuh, patada en la cara, en cambio, por eso, replace, me encanta de nuevo replace, se le nota como, pum, el golpe que le mete, este juego está tan bien hecho, tan fluido, hay unos personajes tan locos para desbloquear, por ti, hay un, hay un muñeco de madera, hay un dinosaurio, un viejito borracho, me parece a mí, un oso panda, no, eso es una locura, vamos a ver que me sale, esa es muy buena, vea esa, esa me encanta, pero ahí siempre se bloquean de esa, vea esa, o sea, que buena poder, entonces, esto es lo más fácil que me salen a mí, lleve su puño de abajo, uy, cuidado, lleve su patada en la cara, a ver cómo le mete la cara, vea el ángulo, vea, puuuh, me encantan esos replace, o sea, esto para jugar con amigos será muy bueno, pero de todo lo que en los juegos en 3D, eh, que será más, más, equilibrado con un amigo, uy, este es el Terminator, el, Terminator, no, el, Terminator depredador, algo así, que es el Terminator invisible, que tiene un, 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 un golpe como un, un trompito muy bacano, que cuando lo saca, mira, mira, esto es tan fácil, yo no sé por qué no se va a pegar tanto, uy, lo está normal, tan raro, mira, ¿qué está haciendo ahí disparado en la espada? ¿qué se supone que hacía con eso? Tan raro, hace por las vuelticas este man, pero, uy, estuvo sencillo, eh, uy, vea esa patada tan buena, vea, ni siquiera sé cómo la saqué, oh, estoy premiando botones a lo bestia, a lo loco, a lo loco, a lo mejor que me sale, esta es de los mejores ojos de pelea, entre el de rato, es uno que llama, yo no sé cuál es el de, el de convertirse en animales, Bloody Roar, me parece, que es uno también, que es uno que se convierte como en animales, él también aguanta mucho eso, me queda hacer el combo, pero no se lo, no lo continúa, ¿por qué se agacha? ¿quién estará intentando hacer, ni idea, me maté el rato con el piso eléctrico, y, 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 muy bien, muy bien, que no iba a pensar, también hay años que no jugaste, bueno, quiero que vean, el, el, force mode, es como un pequeño beat em up, aquí, ¿a quién, quién, a quién no han visto usted?, a este, a la vieja, a la Barbie, Nina, eso, nada, tiene un buen poder, tiene como un jaduquen agachar, pero, quita mucho, a ver si me sale, porque, hmm, vea, es como un beat em up más bajancito, es que a mí me encantan los beat em up, por Dios, avanzar, me parece el enemigo, y, uy, hijo pucha, lleve su patada, ostras, muy bueno, ¿qué más va a hacer por aquí?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué, hermano?, sí, sí, madre desgraciado, otro, ay, ay, lleve, esto es muy bueno, pero, vea, y tal vez es paradoso, me parece, o, paradoso, no, pero, no importa, hay muchos desbloqueados, hay un juego, hay un juego con una pelotica de voleibol, me parece, pues, si es aquí, bueno, no me acuerdo, pero, comandos, ¿cómo nos pone esta vieja?, uy, tan complicado, ya, no, me sale alguno, oye, sí, tengo unos puños, unos puños aquí, un cúmico aquí, en fin, ya trae un hino, ¿qué más tiene?, ah, vea eso, para mí están duras de los poderes, yo no sé por qué, oh, oh, eso, doble patadita, está buena esa, la de la pelea, bueno, y tienen muchos, eh, trajes distinto, ¿cómo se coge esa carne?, mírala, ¿cómo baja?, pero baja pues, ah, me van a pegar, eso, llevo su patada doble, pero, ¿cómo bajo para comer esa carne?, vea ese pedazo de jamón tan bueno que está ahí tirado, si no lo puedo coger, mira, mira que no me lo cojo, eh, ¿cómo hace uno para bajar?, no, ¡uy, la llave!, ah, por fin sé con qué botones se saca la llave, ya pa' qué, puchadito, yo, pum, pum, buena, buena, una combinación ahí, au, au, qué buena, patadita así, qué bonito, bueno, te está perdiendo buena esta vieja, salud a Bruno Vasilocilla, que este juego es muy bueno, saludos a él, eh, uy, cuidado, saludos a todos que les gustan los juegos de peleas, que este es buenísimo, de los mejores de peleas que hay, ¡ay, Dios!, el de Xbox 360 Play 3, ¿cómo será?, alguien lo habrá jugado, si es bueno, me imagino que sí, ¿cuántos personajes debe tener?, hay que no pagar hasta con un dinosaurio chiquitico, bueno, no puedes sacarle nunca, ¡qué pendejada!, eh, cargando, ¿qué está cargando?, ¡uy, el jefe, Jin, mira!, ¿quién es el hype aquí?, 3, 2, ¿qué?, ¡uno!, ¡ay, eso es contra el tiempo!, no, bueno, esto fue el Tekken 3 para PlayStation, mola que les ha gustado a todos, nos vemos después, hasta loquito. maravilloso